A ver, aquí tenemos. Si busco Test Drive Unlimited 3, tenemos esto. Anuncio oficial de MotoGames TV, Teaser Live. Vale, vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no? Esto también puede dar para vídeo de YouTube. Reaccionamos al Test Drive Unlimited. Test Drive ilimitado. Mira, aquí el vídeo de Gustín Gordis, que le eché un vistazo, sí, me lo vi. Podemos reaccionar. Vamos a echarle un vistazo a ver qué cojones tiene esto. Teaser Live. No, esto es de Black Panther. Vale, pues... Pues MotoGames TV, ¿no? Vamos a ver esto. Vamos a ver de qué va esto. Teóricamente, esto es Test Drive Unlimited. Ah, se llama Test Drive Unlimited Solar Crown. Solar Crown. Un mal momento de la historia. Un mal momento de la historia para llamarlo Crown, que es Corona. Un mal momento de la historia para llamarlo así. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a perdonárselo. No olvidemos que Test Drive Unlimited es uno de los juegos de mi infancia. Yo tenía un amigo que se pasaba el puto día jugando. El maldito Ernesto estaba todo el puto día haciendo ruteos y tal. Yo espero que sea un juego que... Que no sea tan Forza Horizon, sino que... O sea, que sea lo mismo, un juego de mundo libre, de coleccionismo de coches y tal, con ciertas modificaciones que permita, pues eso, expresarte un poco. Pero que tenga un toque un poco más de seriedad. Y mira que los Test Drive nunca destacaron por tener físicas realistas. Pero vamos a ver qué nos depara el futuro de Test Drive. Total, ya vamos esperando esto mucho tiempo. Muchos no lo saben, pero esto en realidad no es el Test Drive. O sea, había un Test Drive entre medias que era el Ferrari, creo. Que estaba basado en el motor gráfico y de físicas del Niferspeed Shift. Que luego dio lugar a proyectarse. Una mierda de juego. Una verdadera mierda. Pero bueno, vamos a echar un vistazo. A ver. Estaría muy bien. Desde luego, estaría muy bien. Y siento ser pesado, pero estaría muy bien que tuviese físicas hiperrealistas. Porque hasta ahora todos los juegos de Mundo Libre que hemos tenido no tenían físicas realistas. Lo más parecido que tenemos es BeamNG. Así que a ver. ¡Oh, mierda! Vale, esto es Kylotone Racing. KT Racing. Kylotone Racing es la empresa que diseñaba... Bueno, que creo que todavía, de hecho, diseña los WRC. Sí que es cierto que los últimos videojuegos que han hecho eran muy buenos. Pero han hecho algunos de los peores videojuegos que conozco. No obstante, es reconocer, y lo tenéis en otros videos, el WRC 8 me parece la polla. Me parece muy buen juego y ha mejorado mucho. Pero no creo que sea una empresa que tenga mucha experiencia en juegos de Mundo Libre. Pero bueno. Vale, os lo voy a traducir, de hecho. No sé si estará en español, así que os lo voy a traducir. Os lo voy a traducir. Voy a bajar un poco el volumen. Vale, soy Alan Jornu, director creativo en Kylotone Racing. Hemos estado trabajando en un proyecto a lo largo de muchos meses ahora. Y creo que es algo que muchos habéis estado esperando hambrientos durante mucho tiempo. Así que estoy muy orgulloso de introduciros... Introducíroslo. Mira, nos lo ha introducido aquí el nene. Vamos a echar un vistazo. Kylotone Racing. Ay, Jorge, que me has spameado. Vale, a ver. Tecnazo, tecnazo. Parece que están presentando un raid. Vale, coches de masilla. Va a haber tuneo. Veo masilla moviéndose. ¿Qué es esto? Vale, logotipo de la Solar Crown. Logotipo de la Solar Crown. Y esto es un teaser, así que gráficamente no creo que se vea así. Dependerá de si sale para una nueva generación, que imagino que sí. Pero bueno. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Vale, una mujer. Bueno, una mujer porque lleva tacones. Mal momento de la historia también para decir eso. Willy Cherokee. En cualquier caso. ¡Espectacular! Dime, dime. No se puede haber acabado. No se puede haber acabado. No me lo creo. Me niego a creer que eso haya sido el puto trailer. Me niego a creer que eso... ¡Tronco! Venga ya, o sea. Eh, tú, en plan. Como estáis mazo de hambrientos por ver el juego. Que nada, que te voy a poner aquí una mierda que he hecho con el paint. En el canvas. Es que, pero si es que habéis tardado 10 años en hacer una miniatura de YouTube, tío. Me cago en la puta, pero haber enseñado algo. ¿Qué clase de teaser es este? Pero si es que... ¿Qué? ¿Es un juego de Nike? ¿Es un puto juego de Nike? Porque no... Solo he visto un tacón. He visto un tacón. Ojo, ¿qué tacón? ¿Qué tacón, tío? He visto más zapatillas que coches. Me cago en la puta, pero... O sea, yo sabía que era un teaser. Vale, a ver, vamos a analizar un poco qué hay por aquí. Espérate, a ver si puedo pillar algo. Vale, se confirma Ferrari porque el nombre Ferrari y tal aparece por aquí. Aparece por aquí el tema de Ferrari. Conisec, Reguera y Aguera. Parece que están confirmados también. Tenemos también Porsche, Carrera, Cayenne, 918, Spider y 911. Vale, las licencias aparecen ahí abajo. Así que esos coches ya pueden darse por confirmados. Pero... Pero vaya mierda. Me gusta la tipografía. Me gusta mucho, ¿eh? O sea, vale. Al César es lo que es de Al César. Esto es... Tampoco me quiero llevar mal porque estos tíos son los que me tienen que dar la clave para hacer creación de contenido. Pero, joder. Qué cabrones, ¿no? Qué cabrones. Ya podrían haberse estirado un poco y haber enseñado más. Pero bueno. Vale, a ver. Venga. A ver qué nos cuenta. Estoy... Bueno, estoy muy contento de poner a anunciar un nuevo videojuego en las series de Test Drive Unlimited. Ya sabéis, la saga de Test Drive. En concreto, la división que se ocupa de videojuegos de mundo libre. Muy guapos han estado siempre. Test Drive Unlimited, Solar Crown. Solar Crown, en los anteriores videojuegos, era la copa, por así decirlo. La excusa para las carreras y demás. Y el ganar dinero. Era un campeonato. La Solar Crown. Ah... Coño, mirad, eh. Justo lo dice el Menda. Justo lo dice el Menda. Me adelanta. Me adelanta. Ha ido muy rápido. Bueno. Podéis recordar que Solar Crown es el nombre de la competición que teníamos en el videojuego Test Drive Unlimited previo. Queríamos reutilizar este nombre y el concepto del campeonato, que no es un campeonato cerrado en el que el jugador está restringido a hacer ciertas cosas. Queríamos darle a los jugadores una variedad de cosas que hacer y la libertad de progresar a través del juego tal y como ellos quieran. Así que hemos desarrollado el nuevo Test Drive Unlimited, el concepto del nuevo Test Drive Unlimited, conservando el ADN del videojuego. Pero también evolucionando el gameplay y los modos de juego para hacerlos más modernos. ¡Ah! Se confirma Battle Royale de coches, chavales. Battle Royale en Test Drive Unlimited. Se confirma. Test Drive Battle Royale. ¡Vamos a abrir cajas! ¡Joder! Bueno, y más en la línea con las modas actuales y lo que los jugadores a día de hoy encuentran divertido. A mí me parece espléndido. Más teniendo en cuenta que... Joder, que tenemos Forza Horizon, que ya es el nuevo Test Drive Unlimited y que les han comido la tostada. Estos tíos tienen que innovar, seguir un poco las tendencias actuales e intentar mojarse un poco. Bueno, de hecho tienen que mojarse un huevo. ¿Qué cojones? Lo que pasa que... What today's players find fun. Esto se puede interpretar de diversas maneras. ¿Qué es lo que los jugadores de hoy en día encuentran divertido? Yo diría que la simulación jamás había sido tan divertida y jamás había sido encontrada tan divertida por tal cantidad de gente. Los simuladores jamás se habían explotado tanto y jamás se habían vendido tanto y jamás habían sido tan realistas. Pero esto me suena a Forza. ¿Sabes? Esto me suena a Forza. Así que yo espero equivocarme. Yo espero equivocarme, pero creo que aquí hay una ligera falsa interpretación de lo que es divertido y de lo que los jugadores encontramos divertido a día de hoy. Todo el mundo quiere simulación. De hecho, lo primero que me habéis dicho al probar el Fórmula 1 2020, al pediros la nota, lo primero que habéis dicho ha sido... Es que me parece un sincade. Claramente aquí optáis por la simulación pura y dura. Sé que la franquicia Test Drive Unlimited, bueno, la conozco muy bien porque trabajé en el primer TDU, en el primero. ¡Eso está muy bien! Eso es una grandísima noticia y me puedo retractar de todo lo que he dicho de Kyle O'Ton Games hasta ahora. Porque Test Drive Unlimited 1, por más que os duela, era mejor que el 2. El 2 tenía mucha parafernalia, pero me pasa lo mismo que con el GTA 4 y el GTA 5. El GTA 5 tendrá toda la parafernalia y os molará mucho a los niños y tal. Y bueno, el GTA 5 es un juegazo, a mí me encanta. Pero el 4 era lo mejor. Era mucho más serio, mucho más logrobre, mucho más oscuro y aprovechabas mucho más el poco contenido que tenía. Eso me gusta. Me gustaría que fuese más rollo Test Drive Unlimited 1. Voy a ser sincero. Pero bueno. También trabajé en Test Drive Unlimited 2. Vale, pero no lo ha... Uy, perdona, perdona, que te pillaron un... Uy, te pillaron el momento en el que yo estaba abriendo el ojete de marga ahí en la caja esa de cartón. Pero bueno. Bueno, queríamos relanzar esta gran franquicia porque no hay equivalente real ahora mismo. Estamos locos, eso no es verdad. O sea, quiero decir, esto es como si me dices, es que no puedes comparar, no puedes comparar Forza Horizon con Test Drive Unlimited porque no son iguales. Claro que no son iguales. Las cosas se comparan porque no son iguales. Yo no... O sea, yo no compararía este vaso con otro vaso exactamente igual porque no habría nada que comparar. En eso consisten las comparativas. Otra cosa es que sean más o menos procedentes. Y a mi criterio, comparar un Forza Horizon con un Test Drive Unlimited me parece algo bastante procedente. No sé a vosotros, pero bueno. A ver. Defiéndemelo. Defiéndemelo. Venga. Es un juego que los jugadores verdaderamente adoran. Un juego hecho para fans que está retornando ahora gracias a Kylton Games y a Nakon. No ha defendido lo de que es un juego que no tiene equivalente actual. Es el nuevo Test Drive Unlimited. Está beneficiando... Vale, sí. Esto es lo que os estaba diciendo. Básicamente está vendiéndonos que Kylton Racing ya es bastante experta en competiciones del mundo del motor. Es verdad. Han hecho un montón de videojuegos de competición. Aunque hasta donde yo sé no uno de mundo abierto. Puedo equivocarme, no obstante. Y se va a beneficiar de ello. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. KT Racing's Expertise. De hecho, creo que hasta nos va a venir bien. Porque no van a ser físicas excesivamente arcade. No son... Con esto quiero decir... Perdón que esté parando todo el rato. Pero con esto quiero decir que... El WRC8 puede no ser un simulador puro y duro, pero no es un Need for Speed. No va a ser... No debería ser un juego de entrar ahí derrapando en todas las putas curvas a 300. No debería ir de ese palo. Pero bueno. Tenemos aquí un Coniseg. Es esto. Hostia. ¿Qué es esto? Este es el Intensa Mocione. El Apolo. Qué pasada. Bueno. Esto incluye desde el motor de físicas utilizado para conducir el coche. Derivado de nuestra experiencia creando toda la saga WRC. A esto me refiero. Esto me gusta. Esto me gusta. Esto me gusta. Porque los primeros WRC eran una mierda. Era una mierda. Seamos sinceros. Yo, el WRC que más odio es el 5. Y de ahí en adelante poco a poco fueron mejorando. Y me visteis cuando estrené yo el WRC8. Es un juego que me encanta. Que siempre defiendo mucho. Que siempre defiendo mucho. Me gustan mucho las físicas de ese juego. Están mucho mejor hechas que las anteriores. Ya van apuntando mucho más a la simulación. Mola. Son relativamente intuitivas. Y el coche tiende al agarre. O sea, puede que agarre más de lo normal. Pero tiende al agarre. No tienes que entrar derrapando. Y estamos hablando de un juego de rally. Estamos hablando de un juego de rally. Así que si exportan o está el test drive. Puede quedar algo muy guapo. ¿Vale? Bueno. Esto de la experiencia que tenemos previa en el mundo del motor. Nos ayudó a desarrollar un motor. Que puede reproducir muchas condiciones de conducción. Sea grava, asfalto, etc. Chicos, esto es una Forza Horizon. Es decir, algo que destacaba precisamente del test drive on limited 1. Es que no teníamos multisuperficie. En el test drive on limited 2 ya metieron las licencias de asfalto, de grava y cosas por el estilo. Entonces sabíamos que lo íbamos a tener en este. Pero a mí me recuerda bastante a otros juegos. No sé. Ya veremos. Ojalá. Ojalá tenga razón. Aquí el amigo. Y me den toda la puta cara. Y saquen un juego que se cague la perra parda con la pata abajo. Me cago en la hostia que ganas tengo de catar esto. Pero bueno, vale. Se confirma que va a ser multisuperficie. Se confirma que va a ser multisuperficie. Me llama la atención. Fíjate cómo están aquí modelando. Esta orquillita. Cómo la está subiendo de altura. Me gusta. ¿Se puede pillar algo de aquí? ¿Se puede analizar algo más? Bueno, tiene aquí... Lógicamente lo tiene que levantar porque le está atravesando el propio suelo. Pero bueno, vale. Pues está en desarrollo. Están haciendo el mapa. Guay. Mira, el VRC. El VRC. Lo que pasa es que gráficamente no se ve exactamente así. ¿Vale, chicos? Algo que destaca... Estos efectos sí que se ven así. Pero no tiene este motion blur. No tiene tanto efecto. El VRC. Los efectos climatológicos se ven muy bien. Eso sí. Así que gráficamente, bueno. Va a estar bien. ¡Uy! Cuando quiero jugar a Test Drive Unlimited, obviamente quiero comprar un Ferrari, un Lamborghini o un Bugatti. Así que es un mundo único en términos de coches que puedes comprar. No me gusta esa idea. No me gusta esa idea. Es cierto, es Test Drive Unlimited, iba de eso, de pijerío y tal. Pero a mí siempre me ha gustado estos juegos comprarme los coches más pierdas y mejorarlos un poco. Pero bueno. También en términos de tu avatar, tienes un montón de opciones de personalización. Como ropa de lujo y accesorios. Es que mira que son pijos los desgracios. Es que mira que son... ¡Madre mía! Vestidos de la moraleja. ¡Me cago en la hostia! A ver si nos podemos operar la cara como en el 2. Que eso estaba guapísimo. Para añadir más realismo a Test Drive Unlimited, hemos creado una isla en escala 1-1. Que es importante para la autenticidad y la experiencia del videojuego. Me gusta ir a sitios que existen en la vida real. Así que todo lo que puedes ver lo puedes visitar. Me parece un puto notición. Ya sabía yo que lo que hicieron un WRC8 del modo libre era un experimento. Me parece un notición. Bombazo. Isla recreada a tamaño real. Te la jalo, nene. Es que te... Muchas gracias, tío. Como Dios manda. Por fin una isla real. Joder. Y qué guay, tío. Muy bien. Mi objetivo es transmitir... Indulge, indulge. Esto suena a bulge, como a pota, ¿no? Pero no sé qué significa. Pero vamos. Introduciros a mi pasión por los coches. Transmitiros mi pasión por los coches. Con la comunidad de los oficinados a los coches. A full demand. Os lo traduzco además en slang, ¿eh? En paleto. ¿Cuándo va a salir Test Drive Unlimited Solar Crown? No te puedo dar una fecha exacta ahora mismo. Porque queremos perfeccionar el juego. Mejorar la tecnología y la experiencia del juego. Y escuchando a la comunidad después del anuncio del juego. Me parece perfecto. Así que así podremos hacer un Test Drive Unlimited lo mejor posible. Sí, que sí. Que últimamente todos los putos juegos... Joder, te estoy parando en unos frames muy desafortunados, nene. Aquí mejor. Esto es una manera de limpiarse las manos. Lógicamente no puedes dar una fecha cuando el juego está en pañeles. Tú no tienes ni puta idea de cuándo va a estar el juego. Y ole tú. Por supuesto que no tienes ni puta idea. Si lo supieses es que hasta sería malo. Sería hasta malo. Porque recortaría el mazo de cosas. Que se tomen el tiempo que sea necesario. Esta saga no puede volver para hundirse. Estoy muy contento de haberos desvelado Test Drive Unlimited Solar Crown. El equipo está pasándolo muy bien con este juego. Bueno, lo está pasando bien porque estará cobrando, ¿no? Estoy extremadamente orgulloso de haber podido crear un juego para esta increíble franquicia. Y espero poder compartir con vosotros más muy pronto. ¿Vale? Pues, chicos. A ver, al menos han suplido. Han suplido que el teaser no deja de ser esta pedazo de mierda. Es una mierda esto. ¿Qué es? Un TVR. Un Coniser. No sé ni qué. Es que está difuminado. Si es que es hipermétrope el tío que está grabando esto. No sé. No entiendo lo que estoy viendo. Pero al menos lo han compensado pues entrevistando a Almenda. Me parece bien que no quieran enseñar mucho cuando todavía están diseñando el juego como tal. Pero bueno. Pero bueno. Eso ha sido el anuncio de Test Drive Unlimited Solar Crown. Vale. Está guay. Está guay. Me ha gustado mucho el tema de la isla. No sé a vosotros. Pero me ha gustado mucho. Mucho, mucho, mucho. El tema de la isla. El tema de la isla. Recreado uno a uno. Tiene muy buena pinta. ¿Será Ibiza otra vez? Ojalá sea Ibiza tío. Ojalá sea Ibiza. Pero si es una isla. Yo creo que sería un buen guiño. Ibiza estaba muy guapo tío. Además hay fiestero, pijotero. Yo creo que es un lugar. Bueno nenes. Os dejo por aquí a Heiki. El alien de Air Racing. Bailante. No parlante. Mira como baila. ¡Toma baila el Fortnite cojones! ¡Sueyo contigo! En fin nenes. Si os ha gustado. Si no os ha gustado más bien el vídeo. Dadle a like. Dadle a like. Suscríbete para más contenido así. Y bueno. En la descripción tienes una serie de enlaces de interés. El que no apoya no folla. Así que tienes el Twitch por si quieres apoyar. No puedo prometer que por suscribirte vayas a echar un polvo. Pero oye. Pues no sé. A lo mejor puedes financiármelos a mí. Dicho esto. Tienes también el Instagram donde aviso a los directos. Donde grabamos muy probablemente el vídeo que acabas de ver. Donde finjo ser normal. Y Twitter donde me quejo de la vida. Un abrazo muy fuerte. Soldados. Y... ¡Sainara! Y podría dejar este outro para más vídeos.